Este es un proyecto que lleva pues varios años y de pasar de un espacio que era de 600 metros a este que es el lugar de ustedes, el lugar de Milpalta, un faro de cultura. Aquí se van a realizar talleres muy importantes, acá se requiere mucho la cultura, aquí se requiere la inversión. Vamos a seguir apoyando pues estas tareas, vamos a seguir apoyando los faros, es fortalecimiento del tejido social, es para la gente de Milpalta.